Y la mujer fue sacada de la costilla del hombre De su costado Para ser igual Un poco por debajo del brazo Para ser protegida Y cerca del corazón Para ser amada Dime que sí Porque el día en que te vieras fruto Prohibido para mí Y el día que menos pensamos Tú eras mía y yo de ti Eres un sueño realizado Un regalo Dime que sí Contigo todo lo tengo ganado Y te cuidaré hasta el fin Porque me siento el más afortunado Y sé que es así Has acercado mis defectos Todos somos como perfectos Y si dices que sí prometo Amarte con fe, con respeto Y por eso dime que sí Porque son tantos los momentos Superados junto a ti Que tus amores borraste al recuerdo Y solo queda en mí Te compartimos mil historias Acabadas en mi memoria Ven, dime, dime, dime que sí Un amor así te incluyo Nunca me has coronado Y amar de veras Tú, mi amor, a mí me has enseñado No fue aventura pasajera Lo que en mi alma floreciera Por ti Y por eso Dime si Amor Dime que sí Dime que sí Dime si Amor Y yo seré para ti Y tú seré para mí Una bien la vez Yo siempre te seré fiel Dime si Amor Eres mi flor de alegría Saber y olvidar en mi vida Ay, mi consentida Dime si Amor Cerca de mi pecho Junto al corazón Para llenarte de besos Y darte mi protección Dime si Amor Yo te amo realmente Y solo quiero que te viste Ay, dime que sí Mi amor Dime que sí Mamá City Esto es para ti Quiero Toda la vida Digan lo que digan Que seas mi esposa Solo para ti Solo para ti Mi adoración Mujer Quiero Toda la vida Digan lo que digan Que seas mi esposa Ay, yo valoro Lo verdadero Y lo duradero Tintagón Mi amor sincero Volaremos en caballo blanco El mundo Tintagón Y para la maestra divirtaba instante Y seas mi esposa Amada mía, al ser de mi petición Y seas mi esposa Y seas mi esposa